Y la radio, yo siempre digo que hacer un programa de radio en vivo es como armar un avión en vuelo, más o menos. Así que a partir de ahora, el murmullo que seguramente va a llegar, felizmente además, a todos los oyentes, tiene que ver con los preparativos, ¿no? Había una película que marcó toda una época de la cinematografía, aquello de Berman, en una pequeña carpa, un gran amor, en un pequeño estudio, un gran amor, el amor por la música, y aquí entonces empieza la ceremonia. Claro, esto no es un estudio de grabación, es un estudio de radio. Y entonces los músicos, los cantantes, se avienen con toda generosidad a esto que a nosotros nos gusta mucho, lo que trata de equilibrar con calor, con calidez, la imperfección eventual de, bueno, un micrófono que no está bien puesto de entrada, pero como lo hacemos todo en vivo, va a haber una pasadita, a ver qué tal suena eso, a ver cómo está tu plano. Nosotros dentro de un ratito, después de las noticias de las ocho de la noche, vamos a disfrutar aquí de la presencia de Susana Ribot, de sus músicos, del repertorio. ¿Ustedes se acuerdan? Hace un par de fin de semanas pusimos algunas versiones, nos llegó un CD, honestamente no la conocíamos, pusimos algunas canciones, nos gustó mucho. Y bueno, hoy va a estar aquí en vivo. Esta es Radio El Mundo. ¿Qué haces, Susi? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás, Julio? Gracias por haber venido. Y gracias por invitarme. Bueno. Es un lujo estar en esta radio. No, por Dios. ¿Estás cómoda? ¿Te sentís bien? Estoy cómoda. ¿Querés acercar un poco el micrófono? A ver. Sí, acércate un poquito. ¿Un poquito? Ahí está. Ahí, me siento más cerca. ¿Viste? Sí. Bueno, yo conté la historia. Ya, recibí el CD que me mandó una chica que es muy activa y muy efectiva. Ah, Alejandra, que le mandamos un beso. Cuando la veamos le mandamos un beso. Sí. Y lo escuché en casa y digo, pero qué bien, porque tiene intensidad, afina, es cálida. Y el repertorio me gustó. Sí. En realidad es, el repertorio lo elegí en base a lo que siento. A mi historia e historias que han sido paralelas en mi vida. Y bueno, tiene ese encanto, ¿no? Por eso mismo también el tema de la máscara, ¿no? Es como contara... La máscara de la portada del CD. Sí. Es como que hay un cuento, algo por decir. Y bueno, fue muy lindo el trabajo, todo el proyecto que hicimos. Y bueno, fue grabado en MTT Studios, de Daniel García. Y bueno, las personas que estuvieron en la grabación, un guitarrista que hoy no está con nosotros, vive en Ecuador y hace música allí. Diego Carlinski. Guitar es Gabriel Fernández, que también hace arreglos. Y bueno, ahora tenemos un nuevo integrante, Cristian Máximo. Y Florencia Moore, que bueno, le mandamos un beso, está con gripe. Estamos medios enfermitos. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que salga bien todo. Bueno, yo no sé qué es lo que vas a cantar. No sé si la decisión la toma alguien que hace un acorde con la guitarra. Algo que se te ocurre en este momento. Y podríamos hacer algo del disco. Sí. Bueno, voy a hacer un tema de Troilo, de ese encuentro. Sentado sobre su propia sombra, desnuda el alma a la luz. Desgarra su dolor que hiere, ya sin rostro, sin voz y sin fe. Estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te explicó, ¿qué vas a hacer? Y al hombre que ayudaste te hizo mal, dale no mal. Y todo el carnaval gritando pisoteó, la mano fraternal que Dios te dio. Que de ese encuentro, si hasta Dios está lejano, llorás por centro. Todo es cuento, todo es fin, en el corto a contramano. Un bruxi trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor, te devoró de atrás, hasta el riñón. Se ríe bien de tu abrazo y hay uno más. Te hundieron con rencor, todo el arpón. Amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creís en la honradez y en la moral que supieras. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Susana, Susana Ribot, en vivo en Radio El Mundo. Hola, muy buenas, muy buenas. La radio, la radio en vivo, Radio El Mundo. 4, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, para que los docentes nos llamen. Susana, un fenómeno. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Es algo sentido, es algo que armamos con mucha pasión. Nos gusta el tango. Sí, sí, sí. Y el repertorio, yo te decía, que tiene un poco de todo. He visto además algunas cosas en YouTube. Ahora que contaste lo del chico guitarrista de Ecuador... Ah, Diego. Porque estuviste vos ahí, yo te vi. Estuve en Ecuador, sí, para el Festival de Tango Nuestro por el Mundo, en conmemoración de Aníbal Troilo el año pasado. Exactamente. Invitada por Ecuador y por la Embajada Argentina. Sí, sí, sí. Estuve chusmeando un poquito. Ay, gracias. Sí. Fue muy lindo. Lógicamente que de todo el repertorio, donde hay cosas, por ejemplo, de Carlos Monbruno Campo, que nadie las canta. Ay, sí. Nadie las canta. Sí, es precioso, sí. Sí. Este... Pero los oyentes participan... Ahí estoy viendo los correos electrónicos. Sí, uno de los regalos que agregamos ahora es el CD de Susana Arribó para los oyentes, que nos llamen al 4535-2525. Y en ese repertorio que tiene cosas tan diversas, Tinta Roja, Fuimos, este... El Corazón al Sur, que también lo vi en YouTube, que lo hiciste. Sí, lo hice allá. Sí, con un grupo muy grande. Aparte, con tanta emoción de cantar ese tema. Pero hay un tema que no falla, no falla nunca, ¿eh? Ah, Edeivo Pelay, te dice de mí. La verdad que es impresionante. ¿Qué cosa? Aman ese tango. Sí. El tango bilonga, en realidad. Sí, claro, claro, claro. Me sorprendí. Estuvimos por toda la zona oriental del Ecuador. Sí. Y bueno, en Coca, estuvimos en... ¿cómo se llama? Antena. Y fue impresionante. O sea, me pedían tangos. Aman el tango. Es un placer, en realidad, haber tenido esa experiencia. Sí. Como cantante. Sí. Y bueno, espero que se repita. Es curioso porque, bueno, uno no se puede asombrar si esto ocurre en Colombia, por ejemplo. O en Cuba, donde son muy tangueros. Incluso en Perú. Sí. Pero esto de Ecuador, de verdad, sorprende, ¿no? La verdad que sí. Sí, sí. Hay mucha gente que ama el tango. O sea, cada vez más. Sí, sí, sí. Y estamos hablando, además, de un repertorio, en este caso, lo de Evo Pelay, que lo hizo Tita, que no es contemporáneo. Claro. Que ese público, es un público nuevo, que no ha conocido ni a aquellos protagonistas, ni la semblanza de aquella época. Sí, pero igualmente es porque hubo una novela, se dice de mí, creo que se llamaba, ¿no? Se dice, no, de Betty la Fea. Y, bueno, a partir de esa novela, bueno, apareció este tema, como se dice, cortina de la novela. Claro, claro, claro. Y, bueno, fue un éxito. Pero además lo que me gusta es cómo interpretar todo el tiempo. Es que me la imagino a ti cantando. No es que yo quiero imitarla. No, para nada. La veo en esa escenografía, o sea, la imaginación, la veo a ella cantando. Y me transporta a esa escenografía. Y me fascina cantarla, me gusta mucho. Sí. La verdad. El repertorio, como decía, tiene muchas cosas. Y debo suponer que muchas quedaron afuera. Las seguimos cantando. Ah, quedaron afuera, obviamente. Si hay temas que no están en el disco y que podemos cantar. Sí, sí, no, pero quiero decir, hay que poner el número que caben en el disco y el resto, bueno, otro día. Y, bueno, estamos por grabar algún otro disco, próximamente, de los cuales seguramente vamos a tener temas propios y, obviamente, de los clásicos. Pero, bueno, la idea... ¿Temas propios, temas propios? Bueno, no, no vamos a presentar ningún... No, pero ¿qué es eso, temas propios? Hacer tangos. ¿Vos escribís? Sí. ¿Letra y música? Letra y música. Estoy intentando hacerlo. Ajá. Y sí, estudiamos música en la Escuela de Música de Buenos Aires. Sí. Y, bueno, todos hacemos arreglos, ellos más, porque en realidad yo me dedico más a la producción, pero escribo también. Y sí, letra y música. Y la idea es hacer algo que tenga el tango, la historia del tango, o sea, la música que no hay que dejarla, y un poquito de lo nuestro, un poquito, una semillita de nosotros. Claro. Para el próximo disco. Está muy bien, está muy bien. Y en ese camino siempre hay estímulos, ¿no? Bueno, en lo que es la palabra homeromancia... Claro, no podemos competir con esto. No, claro, no, pero... Sí, pero bueno, hay que intentarlo. Hay un camino, ¿no? Hay un camino, obviamente. Por eso lo seguimos, ¿no? Es una forma también de mantener una línea o descubrir otras, ¿no? A partir de ellos y las fusiones de la música. Bueno, nosotros acá estamos encantados, así que ustedes hagan lo que quieran, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una milonguita que hace poquito que la estamos tocando, de Julio Boccazzi y Dante Pilardini. Pilardini. Valdós afloja. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta me la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el nazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que balbuzas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé qué ver, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llegue a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos. Me afirmo el chamberco claro y agarro pa'l cabaret. Mi vida es una milonga y sé que bailando yo moriré. Rebelde soy para el nazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que balbuzas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. 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 Qué lindo. Hay cosas que nos pasan. La música en vivo en las radios provocan esto que ves del otro lado del vidrio. Gente que viene de otros lugares, del edificio, porque claro, hay música en vivo. Y vienen a ver y vienen a escuchar. Y bueno, esto es lo que nosotros queremos rescatar siempre. ¿Qué es lo que más le importa a una cantante de tango? La afinación, el caudal, la interpretación. Son muchas cosas. Es cierto que una cantante se preocupa por la afinación, la calidad de la voz. Hoy estoy un poquito enferma, pero no me quiero disculpar. Pero la afinación sí, pero fundamentalmente es la interpretación. Cómo te involucrás con la letra. Y qué querés decir. Y que a partir de ese sentimiento creo que puedes traspasar y poder llegar a la otra persona. O sea, me encanta sentir que la otra persona se emociona a través de una palabra, del contar. Claro. Y eso me parece que es una de las características de tu estilo. Lo comentábamos aquí el otro día cuando pusimos media hora entera de tus canciones. ¡Ay, gracias! Porque efectivamente en la interpretación se cuenta una historia. Sí. Cualquiera que sea. Por ejemplo, que me llamó mucho la atención porque en realidad uno trabaja para un tipo de público, ¿no? Adolescentes hacia el infinito. Bueno, y de repente escuchar a un niño cantar Fuimos, de cuatro años, o sea, porque hay un cuento, porque hay algo que le llama la atención, la melodía, la dulzura, por ahí de la palabra. A mí siempre me gustó contar cuentos. Sí. Y bueno, ¿no? El tema del decir me parece que está bueno, en mi caso, el trabajo, ¿no? Hay rachas, hay épocas, hay modas, hay tendencias, pero indudablemente que lo que prevalece es el contenido de una canción. Por más que en un momento o dos se ponga de moda lo estentorio, lo ampuloso, que, bueno, está bien, tiene un momento y una dirección hacia un determinado público. Sí. Pero lo que queda es el relato. Y yo me acuerdo, bueno, cuentos de cantantes de tango, algunos más inclinados por la musicalidad y no tanto porque se entendieran todas las sílabas. Claro. Hay una famosa historia de un gran cantante de tango, muy musical, ¿eh? Muy musical. Pero uno se le acerca y dice, pero hay partes que no se entienden. Y el tipo le dijo, bueno, si quiere, compre el alma que canta, que era una revista que traía todas las letras. Sí, yo trato de ser lo más, o sea, prolija posible en la palabra, no quiere decir que me trastaville en algunas. Depende de la velocidad y la... Pero trato de, bueno, de decirlo bien, ¿no? De articularlo bien, que es difícil. Claro. Depende del tema y la velocidad con que mis... Del arreglo. Mis trabajos, mis compañeros toquen, la velocidad en que toquen. Claro, claro. Así que, bueno, podemos hacer un tema milonga de mis amores, que ese es un tema bastante jugado para mí. Claro. Y para ellos también, ¿eh? De Pedro Laurens y José María Conturgi. De Pedro Laurens y José María Conturgi. De Pedro Laurens y José María Conturgi. Yo he. Yo he. De Pedro Laurens y José María Cont enforced fout para mí. Oigo tu voz Engarzada en los acordes de una lírica guitarra Son milongas de otro tiempo yo debí crecer Prendida en las polleras de un bailón guapo y rompedor Como jamás ha de volver, nadie tal vez Comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada Sin embargo te olvidaré ni en el callejón Tan solo una guitarra te recuerdas criolla como vos Y yo de mí tiembla mi ser Vuelvo cansada de todo y en mi corazón lloran los años Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio Y encuentro todo cambiado menos tu canción Mi longanía, el progreso ha destrozado toda la emoción De mi arrabal Quiero olvidar mi tú no estaba llenando de tristeza el alma mía He cruzado tantas veces ese callejón Llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar Borrachando el corazón Era feliz, entregada a las caricias de la única y sincera Que apunó la primavera que no floreció Mi longa ya no puedo continuar el llanto Me venció, quiero olvidar y pienso más Vuelvo cansada de todo y en mi corazón lloran los años Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio Y encuentro todo cambiado menos tu canción Mi longanía, el progreso ha destrozado toda la emoción De mi arrabal Mi longanía, el progreso ha destrozado toda la emoción ¡Vuelvo cansada de todo y en mi corazón lloran los años! Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio Y encuentro todo cambiado menos tu canción Mi longanía, el progreso ha destrozado toda la emoción De mi arrabal En vivo Susana Rigol con los guitarristas aquí en Radio El Mundo Bueno, sonaba tu teléfono hace un ratito No te hagas problema, no te hagas problema porque bueno, es lógico Igualmente te digo, es mi suegra Raquel Golda Le mando un beso enorme que la quiero mucho Esas son suegra que te están escuchando cuando estás en la radio Bueno, no sé si también es tu suegra pero ha llamado por el 45352525 ¿Ese guitarrista no será hijo de Gingorreina? Ay, estoy encantada, un vino generoso, sábado y domingo Ay, soy como, lo siga usted como sus perritos Siempre está la corda de la reina Ay, encantada estoy con usted, señor Espero que sienta, sí, yo estoy muy contenta Gracias, muy pero muy amable No era de Pauva Norte, chao, chao Gracias, espero que salga de los libros, eh Chao, chao No era tu suegra, no No, no Bueno, el guitarrista se ha llevado este... Un piropo El piropo, muy bien Bueno, ¿dónde y cuándo van a actuar? El 3 de octubre vamos a estar en Homero Manzi A la medianoche Y el 7 de noviembre, sábado, los dos días caen también Bueno, primero, el 3 de octubre, sábado, 3 de octubre A la medianoche Muy bien, paso a paso Después vemos Paso a paso Bueno, ¿y están solos, hay músicos invitados? Sí, vamos a invitar a Norberto Bogen Él es bandoneonista y pianista Ajá También es compositor Y bueno, espero que estemos a la altura de Homero Manzi Yo les agradezco mucho que hayan venido Que se hayan arriesgado a este compromiso de tocar en vivo Sin mayor prólogo Poniendo el micrófono y saliendo Nos gusta así Creemos que el público, ya ves, lo disfruta Y especialmente, Susana, te agradezco mucho Que hayas afrontado esta modalidad Con esta mirada hacia un repertorio que en algunos casos Se ha olvidado, se ha olvidado un poquito, ¿no? Sí Y además esperamos ansiosamente tus propias canciones Ah, buenísimo Bueno, para la próxima estaremos con nuestros temas Bueno Vamos a hacer Sus ojos se cerraron De Carlos Gardel Que este tema se hizo para la película Al día que me quieras Salmo de la película ¿Cuál es muy buena? Salmo de la película Salmo de la película ¿Cuál es el flow de la película? Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que lo evoco hundida en mi quebranto Las lágrimas pensadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarlo y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Como perro de presa las penas traicioneras Celando mi cariño galopaban detrás Y escondida en las aguas de su mirada buena La suerte agazapada marcaba su compás En vano yo alentaba a pedir una esperanza Clavo en mi carne viva su garra de dolor Y mientras en las calles el local ganabía El carnaval del mundo gozaba y se reía Urlándose el destino se robó su amor Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esta mueca siniestra de la suerte Quise abrigarlo y más pudo la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna de alivio a mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Buenísimo Buenísimo, buenísimo Es lo que decías hace un rato, ¿no? La interpretación Muchas gracias No, gracias Gracias por invitarme Bueno, no, este, dejo unos segundos de transición Porque salir de eso La verdad que sí Bueno, fantástico Bueno, muchas gracias por haber venido Saludos al ecuatoriano Ah, bueno, a Diego Un abrazo A la suegra también A Raquel A Raquel A Jorge A todo el mundo Bueno, Susana, este, un gusto Bueno, muchas gracias Muchas gracias Es un gusto estar aquí Es hermoso el lugar Un placer estar acá con vos Y como nos trataste Muy lindo, gracias Susana Ribot En Radio El Mundo ¡Gracias! 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 Gracias.